Elizabeth Álvarez, Jorge Salinas y estos dos bebés hermosos que tienes ahí. Bienvenidos al programa. Saben que los adoramos, ¿verdad? Sí, felices de estar aquí. Cuéntame de este embarazo, de esta belleza. ¿Cómo va todo? Este es un embarazo maravilloso, sin síntomas. No siento absolutamente nada más que una inmensa felicidad por estar embarazada, por traer dos angelitos aquí. Los dos estamos contentos, felices, compartiendo esta maravilla, el regalo de la vida de poder ser papás, ¿no? Qué maravilloso. Y Jorge, me acuerdo que cuando estaba filmando Mi Corazón es Tuyo, diste unas declaraciones diciendo que te sentías como que los síntomas de embarazo de Silvia Navarro. Tal vez no eras de Silvia, tal vez eras de tu casa y no te habías dado cuenta. Yo creo que pasamos año nuevo en una ciudad muy bonita. Y bueno, ahí decidimos dejar de cuidarnos y todo para poder buscar este embarazo. Y mira, Diosito nos regaló por partida doble. Eso a mí en especial me hace muy feliz. Elisabeth estaba un poco renuente y estaba muy contenta siendo la reina. Siendo la reina única. Pero perdón. ¿Cómo te quita? O sea, no me lo creo. No te lo juro. Vamos, es muy maternal. Pero ella quería seguir viviendo como pareja. Nomás que pues yo ya no tengo tu edad, niño. Elisa, te voy a echar yo aquí eso. Tengo claro que tú querías ser madre. Sí, claro. O sea, que es algo que le pedías. Y él... Él me pedía a mí. ¿Ah, sí? Sí, por eso dice que yo soy... Y tú eras la que no quería. Pensaba que estaba como mintiendo. No, 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 no. No porque no quisiera ser mamá. Sino porque yo quería seguir en esta luna de miel de matrimonio. Que tenemos un matrimonio muy divertido. Nos la pasamos muy bien. Muy subgénero. Cada quien con su matrimonio. Y entonces sí era como... Le decía, aguántame tantito el año que entra, el que sigue. ¿Y cómo se lo dijiste? No, es que fuimos al doctor juntos los dos. Y ahí ya... Ah, ¿cómo nos dijeron que estábamos embasados? Sí, pues el doctor. Ah, no, claro. Me hicieron un ultrasonido. Estaban los dos juntos. No, pero yo quería saber antes, ¿cómo le dijiste, cómo la convenciste para decirle no, ahora vamos a intentarlo para tener niños? Con cabello y champán. Las mujeres te dicen que sí con cabello y champán. ¿Mentro? ¿Mentro? Evidentemente. Oye, estoy muy contenta por ustedes. He compartido con ustedes frente y detrás de cámara. Sé cómo se quieren, cómo se miran. Es una belleza de verdad estar con ustedes. Y también quería preguntarle si ya sabían el sexo de los bebés. No, apenas vamos como dos semanas. Como hemos estado fuera de México, hemos andado viajando. Apenas tenemos una cita con el doctor en dos o tres semanas para ya conocer el sexo de los bebés. O sea, podemos saber, pero tengo la cita hasta tres semanas. Y lo van a decir, pues Jorge no quiere saber. Yo no quiero saber. No, a mí me gustan las sorpresas agradables, ¿no? Las sorpresas agradables. Esta es una de ellas, por ejemplo. Y bueno, evidentemente, lo que sí se requiere y sí sabemos es que, bendito Dios, vienen todos muy bien. Vienen sanos. Y eso lo agradezco enormemente. Adiósito. Y este, pero ya, el sexo, pues... O sea, yo quiero una niña, yo quiero una niña y me encantaría un varón también. O sea, los dos. Pero una pregunta, ahora que hiciste las sorpresas. ¿Cuál es la sorpresa más espectacular que ella te ha hecho y te ha sorprendido? Dios, ¿qué pensaba? Ah, qué buena pregunta. No, es que estaba... La respuesta es buenísima. Estábamos hablando del bebé, de los bebés, perdón. Pero te gustan las sorpresas y he dicho, el amor de tu vida te da una sorpresa que te ha sorprendido. Sí, claro, me dijo que sí. ¿Eso te sorprendió? Sí, después de decirme que no como cuatro veces. Yo le pedí matrimonio y se negó cuatro veces. ¿Really? Se lo juro. Hasta que yo le dije, ¿cómo que me dices que no? Bueno, mi madre, en paz descanse, dijo, ¿cómo que le vas a decir que no a mi hijo? Oye, van a pensar que soy una bruja. No, es que soy un hombre de vida, que te vas a valorar. No, 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 de verdad que estoy muy contenta porque te deseo lo mejor a nivel personal laboral. Vas a empezar un nuevo proyecto, los dos más grandes de Televisa, Fernando Colunga y tú van a ser los personajes principales de una novela que viene maravillosa. Así que muchas felicidades por eso también. Muchas gracias. Sí, Fer y yo, bueno, de entrada somos grandes compañeros, grandes amigos. Estudiamos juntos esta carrera. Y no se nos había dado la oportunidad de volver a trabajar porque ya habíamos hecho una actuación especial con el señor Juan Osorio en un cortometraje hace muchísimos años. Y ahora, afortunadamente, Fernando aceptó. Y este, de hecho, esa fue mi condición. Que si no va Colunga, yo no digo que no. Y va a ser tremenda novela. Y Fer dijo lo mismo, si no va George, tampoco. ¡Me encanta! Y las dos estamos felices. Oye, chicos, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de Pasión y Poder, que es la novela. Felicidades. Muchísimas gracias.